¡Volvemos de las ventanas FIBA! Partido este domingo, volvemos también a Vicente Cueva. ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo está yendo la semana? Bueno, pues con la lesión de Spencer, la llegada de los nuevos jugadores, intentando acoplar las nuevas piezas lo más rápido posible para que nos ayuden desde el primer día. Y bueno, ya han regresado también los jugadores de las ventanas. Estamos todos y con ganas de preparar lo mejor posible el partido para llegar el domingo aquí en el Vicente Cueva y enfrentarnos a un muy buen equipo como es HL Alicante. Precisamente de esas nuevas incorporaciones vamos a hablar un poquito en esta primera primera edad con la plantilla en concreto. ¿Dos respuestas de nivel? Sí, bueno, está claro que vienen a reforzar el equipo. Hemos perdido una pieza muy importante que durante la temporada nos ha dado mucho. Espero que se recupere lo mejor posible. Pero bueno, el club se ha movido bien. Hemos traído dos jugadores de muy buen nivel. Un jugador exterior con experiencia, que viene de un tiempo sin jugar, pero se ve que es un jugador con calidad, con mucha experiencia en la pista. Y luego hemos incorporado un jugador atlético, físico, con capacidad de jugar por encima del aro, que corre muy bien el campo y que nos va a dar ese punto de atleticismo que quizás nos faltaba. Necesitamos un poquito en tuyo, es un jugador atlético que nos ha dado mucho por el campo, pero también nos va a aportar mucho en el rebote. Sí, bueno, es un jugador que es espectacular, que es capaz de levantar a la gente de sus asientos porque es un jugador que juega por encima del aro, que es capaz de correr muy bien el campo y de ayudar muchísimo en el rebote y juega muy bien sin balón. Y estamos muy contentos con su incorporación porque ya te digo que va a dar competitividad en el día a día y vamos a tener una pieza más que no teníamos ese punto de atleticismo que quizás en momentos dados de los partidos nos faltaba. Bueno, Billy es un jugador ya con 29 años, que viene ya de mucha experiencia en Europa, que sabe lo que es el baloncesto europeo, que tiene pausa para jugar, que sabe dónde hay que poner el balón, que tiene calidad, talento y ahora a intentar que se acople y se ponga a su mejor tono físico lo antes posible y que nos ayude desde el primer día. Centrándonos un poquito en el partido de Alicante, ¿cuáles van a ser las fichas? Bueno, pues creo que Alicante es un equipo que defiende muy bien las primeras líneas de pase, que en el partido de ida sufrimos mucho para poder jugar compartiendo el balón, nos pararon muy bien en ese tipo de situaciones, anotaron canastas fáciles en momentos dados de esos robos en primeras líneas de pase, que cuentan con jugadores muy verticales y jugadores que saben jugar muy bien pick and roll, jugadores que tras mano a mano hacen mucho daño, como Davison, como Gudmundson, bueno, tienen por fuera una batería de jugadores que tanto amenazan por línea de tres como en situaciones de uno contra uno y por dentro pues tienen jugadores que suman mucho en el rebote, que en el rebote ofensivo son muy buenos, como Mus Barro, Kevin Bersi y vamos a tener que hacer una defensa colectiva buena, estar muy concentrados y con la mentalidad puesta en sufrir porque, bueno, sea Mus Barro y a Kevin Bersi, sumas Kostadinov, que viene de jugar las ventanas con Bulgaria a muy buen nivel, pues se hace un equipo pues duro y que sabemos que vamos a tener que dar lo mejor de nosotros para conseguir una victoria aquí en casa. Bueno, yo siempre digo que aquí nos sentimos cómodos, que el público nunca falla y que nosotros vamos a intentar dar el 100% para que la gente se sienta orgullosa y que pongamos todo lo que estamos dando en el día a día para competir y llegar con opciones a los finales del partido y sabiendo que delante tenemos un equipo de muy buen nivel, que vienen de una racha de victorias importante y que van a venir con confianza para sacar una victoria más.